Música Cada blanco de mi mente, se va en el color con verde Y el deseo de temerte es más fuerte, es más fuerte Solo quiero que me lleves, dame un mano por la senda Y atravesar el bosque que divide nuestras vidas Hay tantas cosas que me gustan hoy de ti Y me enamora, que me amas con tu corazón, me enamora Que me amas en el cielo, me enamora, que de mí sea tu alma soñadora Las pedazas de mis ojos, que es mi vida no tiene sentido Y te imites como un bolito, de cenizas que se dan Oh, 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 oh Un mundo muy bien, oh, oh, oh Yo no sé si quieres que, si no será un deseo Que me desliza mi vida en los días fieles Que me desliza mi vida en los días fieles Que me desliza mi vida en las cosas que me gustan hoy de ti Y me enamora, que me amas con tu corazón, me enamora Que me desliza mi vida en los días fieles Que me amas con su corazón, me enamora Que me lanzo al cielo de la nora, que me deseo nueva soñadora La esperanza de mis ojos, que mi mente no tiene sentido Que mi mente es como un molino de cenizas que se van